¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, como hacemos prácticamente cada uno de los años en el cierre de temporada, vamos a estar hablando acerca de los 7 peores fichajes de la temporada 2023-2024. Con prácticamente todas las ligas terminadas, sabemos que el 1 de junio con la final en Wembley entre Borussia Dortmund y Real Madrid finaliza oficialmente la temporada, al menos en cuanto a clubes. Después vendrán los torneos de selecciones. Falta muy poco y creo que ya podemos hacer un balance respecto de quiénes han sido los peores fichajes a lo largo de toda esta temporada. Espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios y sugerencias de otros fichajes también. Que se suscriban al canal, activan la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Evidentemente, antes de arrancar, quiero poner un par de pautas en la mesa. Lo primero es que hay muchos jugadores que han quedado afuera, que podrían tranquilamente haber estado en el video. Lo segundo, que futbolistas que estuvieron prácticamente toda la temporada lesionados, es decir, que jugaron uno o dos partidos, no los voy a considerar. Por lo menos tienen que haber jugado más de 15 encuentros. Van a haber jugadores lesionados, claramente. Pero no jugadores que estuvieron todo el año afuera, como el caso quizás de Nkunku o de Jurgen Timber. O mismo el caso de Tonali, por ejemplo, que lamentablemente con la sanción se perdió gran parte de la temporada. Y lo otro que quiero aclarar son los tres puntos que tengo en cuenta a la hora de decir que estos son malos fichajes. El primero, evidentemente, y el más importante, es el rendimiento del jugador a lo largo de la temporada y su encaje en el equipo. El segundo, que me parece fundamental, es lo que se pagó por el jugador. No es lo mismo que un jugador que llega libre no rinda, que un jugador que se pagan 100 millones no rinda. Y el tercero, que también me parece interesante, son las expectativas que había respecto a ese jugador y que claramente no supo llenar. Aclarado todas estas cuestiones, arranquemos con el puesto número 7. En el puesto número 7 me voy a tomar el atrevimiento de salir de las 5 grandes ligas. Y quiero hablar del fichaje de Josip Zutalo por el Ajax. El defensor croata, defensor central de 24 años, del cual había muchas expectativas respecto a él, llegó desde Dinamo Zagreb, 89 partidos, marcando 7 goles. Pagaron 20 millones y medio de euros, una cifra que quizás no parece tanto, pero en lo que es el marco de la Liga de los Países Bajos, es una cifra importante. Un defensor del cual, como les digo, siempre se habló y mucho, habitué en la convocatoria de Croacia. Y que seguramente con una o dos temporadas buenas en el Ajax, lo hubiésemos visto dar el salto a una liga importante. Jugó 39 partidos y marcó 2 goles. Sin embargo, más allá de la continuidad que tuvo, sus números fueron muy flojos. De 23 partidos que jugó en la Aredivise, en 21 su equipo recibió goles. Y en algunos recibió 4, 5. De 5 partidos que jugó en la Europa League, en todos le marcaron gol. De 3 partidos que jugó en la Conference League, en todos los partidos que jugó él, el Ajax recibió goles. Un defensor que los medios e inclusive algunos de las glorias que han jugado en el Ajax, lo han descrito como un defensor claramente lento. Sin buen juego de pie, que muchas veces justamente el Ajax lo que busca es la salida desde abajo. Y un defensor claramente frágil a su espalda. A tal punto que algunos de los jóvenes que lo han reemplazado, con mucho menos años que él y menos experiencia, lo han hecho claramente mejor. Habrá que ver que para de cara a la próxima temporada, pero sin duda un defensor del cual había muchas expectativas en el Ajax y tuvo una temporada realmente muy mala. En el puesto número 6 nos vamos ahora a la Premier, para hablar de un fichaje del Chelsea, que hizo varios fichajes. La gran mayoría para mí no tuvieron su mejor rendimiento, podríamos haber mencionado quizás alguno que otro. Pero me voy a quedar con el caso de Robert Sánchez. El arquero que venía desde el Brighton había atajado 90 partidos allí, 29 vallas invictas, había tenido un buen rendimiento que lo había llevado inclusive a estar en el Mundial de Qatar con la selección española. Y que el Chelsea pagó por él casi 30 millones de euros. Un jugador que venía a ocupar el lugar de portero titular y a reemplazar a Mendilla y a Kepa que se iban, después de que justamente estos dos habían defendido el arco del Chelsea en las pasadas temporadas. Atajó 21 partidos, recibió 30 goles y solamente mantuvo 5 veces la valla invicta. No son buenos números claramente, pero más allá de eso, sobre todo lo que quedó claro es que es un arquero que no le dio seguridad al Chelsea y en muchas ocasiones daba la sensación que podría haber hecho algo más. Se lesiona en diciembre y apareció Petrovic, un arquero serbio que había llegado como una apuesta desde el fútbol de los Estados Unidos y claramente lo hizo mucho mejor que Robert Sánchez. A tal punto que si bien tuvo una lesión bastante prolongada, solamente volvería a atajar dos partidos desde diciembre cuando se lesionó, ambos de FA Cup y ambos frente a equipos de Championship. Recibió 4 goles en esos dos partidos y después no volvió a atajar y Petrovic se terminó quedando con el arco titular. Un fichaje de manual que fue un desastre, que sin duda va de la mano de lo desastrosa que fue la temporada, es el caso de Jesper Linkton. El volante de 24 años danés que llegaba desde la Bundesliga, más precisamente desde el Eintracht Frankfurt, donde había jugado 80 partidos, marcando 14 goles y dando 14 asistencias, fue el fichaje estrella del Napoli. Un equipo que venía de ser revelación, que venía de ganar la Serie A y que no invirtió mucho dinero, es cierto, pero los 30 millones que gastaba Linkton eran el fichaje más importante que hacían, al menos desde las expectativas y al menos desde las finanzas. Un jugador que en toda la temporada jugó 759 minutos repartidos en 32 partidos, es decir, en la gran mayoría apenas ingresaba un puñado de minutos. Nunca fue considerado como titular, jugó 32 partidos como les comentaba, no marcó un gol en toda la temporada y solamente dio una asistencia. Un jugador que sin duda estuvo a años luz de lo que se esperaba y lo que había mostrado en la Bundesliga y que veremos qué pasa con él en el Napoli, pero realmente de la mano de lo que fue la temporada del conjunto napolitano, fue un desastre absoluto. En el puesto número 4 quiero volver a la Premier para hablar del caso de Mateus Nunes, este volante portugués de 25 años que venía de una gran temporada en Wolverhampton donde había jugado 41 partidos, marcado un gol, daba una asistencia y se había convertido en uno de los volantes revelación de la Premier porque había llegado a esa temporada desde el fútbol portugués y había tenido un gran año. Tan bueno fue el año de Mateus Nunes que en Manchester City apostó fuerte por él y decidió buscarlo para reemplazar, entiendo yo, lo que había en su momento aportado Gundogan yéndose al Barcelona. Pagaron 62 millones de euros. Sin embargo, a lo largo de la temporada apenas superó los 1500 minutos. En la medular, en la mitad de la cancha, Pep Guardiola decidió priorizar a evidentemente Rodri, evidentemente a Bernardo Silva, la vuelta de De Bruyne e inclusive le dio mucho más rodaje al fichaje de Mateo Kovacic. Nunes quedó claramente relegado, jugó 31 partidos, dio 5 asistencias, en la gran mayoría fue suplente, en la serie frente a Real Madrid no ingresó en ninguno de los dos partidos y creo que sin duda ha sido un fichaje del cual no cumplió las expectativas cuando se generó. En el puesto número 13, ingresando en el podio, nos encontramos con un fichaje de Manchester United y sin dudas era algo que iba a ocurrir porque fue uno de los equipos que más expectativas había por lo que había generado en la temporada anterior y que más decepcionó en la actual. Para mí en el puesto número 3 hay que poner al arquero, André Onana. El arquero camerunés que llegaba después de una muy buena temporada en el Inter, siendo campeón, logrando además nada más y nada menos que llegara a la final de la Champions, 41 partidos, 36 goles solamente encajados y 19 vallas invictas, realmente había sido uno de los mejores arqueos de la temporada anterior y Manchester United apostó fuerte por él y decidió que sea el recambio de De Gea después de más de una década y pagar 50 millones de euros. Sin embargo, la verdad que su rendimiento fue muy flojo. En cuanto a lo numérico, para arrancar fue malo, 50 partidos atajados en los cuales recibió 82 goles y solamente mantuvo 13 veces la valla invicta, números casi vergonzosos para un equipo como Manchester United. Pero más allá de eso, lo que ha quedado marcado en el caso Onana es que es un arquero muy pero muy irregular y muy propenso al error. Para mí, sin duda, uno de los grandes protagonistas y grandes responsables de la temprana eliminación de Manchester en la Champions, quedando afuera a manos de Galatasaray y de Copenhague, en una fase en la cual era candidato a avanzar. Y sin duda también en otros partidos, también de Premier, ha tenido actuaciones flojas y teniendo respuestas muy malas, en las cuales se esperaba evidentemente que pueda llegar a salvar a su equipo. Un arquero para mí, como les digo, con condiciones, pero que tuvo una temporada casi rozando lo desastroso en Manchester United. En el puesto número 2 vamos a hablar de un fichaje del Paris Saint-Germain y uno de los fichajes más caros de la temporada. Casi 100 millones de euros fue lo que pagó en su momento el Paris por Randall Collou Monique. El delantero francés, que venía de un muy buen año en el Entrec Frankfurt, 50 partidos disputados, 26 goles y 17 asistencias, que había sido finalista en el Mundial de Qatar con la selección francesa y por el cual, como les comentaba, Paris Saint-Germain apostó fuerte y pagó 95 millones de euros. Sus cifras en la liga francesa, en 26 partidos, marcó solamente 6 goles y dio 5 asistentes. Una liga en la cual claramente el Paris domina y tiene muchas veces partidos accesibles. En Champions jugó 10 partidos y solamente marcó un gol, pero a partir de octavos de final prácticamente no lo utilizaron. Frente a la Real Sociedad, solamente 15 minutos en ambos partidos. Frente a Barcelona, ingresó solamente 2 minutos en la vuelta. Y frente a Borussia Dortmund, jugó 25 minutos en la ida y en la vuelta, con la necesidad de marcar goles porque se quedaban afuera, directamente se quedó en el banco y no ingresó. Habrá que ver qué pasa de cara a su futuro, pero un jugador el cual estuvo muy por debajo de las expectativas que había generado. Y para finalizar en el puesto número 1, para mí el peor fichaje de la temporada, que ya lo hablábamos al comienzo, es cierto que hacía ruido lo que se iba a pagar y cómo iba a encajar en Manchester United y se terminó confirmando todo, es el fichaje de Mason Mount. El volante inglés de 25 años que venía desde el Chelsea, 195 partidos, 33 goles, 35 asistencias. Una temporada anterior que no había sido buena, en la cual conflictos con la directiva, en la cual no quería renovar contrato, que iba a salir, lo hicieron jugar poco y nada y en un bajo nivel. Y que Manchester United aprovechó justamente que se quería ir del Chelsea y pagó 64 millones de euros, lo cual es un precio alto, pero digamos que por lo que había generado Mount, era acorde a lo que podía llegar a aportar al equipo. Sin embargo, principalmente por lesiones, tuvo varias que lamentablemente no lo dejaron jugar toda la temporada, pero igualmente jugó varios partidos. También por el sistema de Ten Hag, la aparición, o mejor dicho, que estaba Bruno Fernández en el equipo, no le permitía jugar quizás en el rol y en la posición que él más cómodo se sentía. Y claramente por su bajo nivel, que eso ya es individual, de Mason Mount, jugó solamente 19 partidos, no marcó ningún gol y dio solamente una asistencia. Para un jugador que salió 64 millones de euros, para mí lo convierte en el peor fichaje de la temporada. Pero evidentemente me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Este es mi top 7. Coméntenme qué otros jugadores también creen que tranquilamente podríamos haber mencionado como los peores fichajes del año. Se viene seguramente una serie de videos en las cuales hablemos de las revelaciones del año, las grandes excepciones, los peores equipos de la temporada, los fichajes más random, los mejores fichajes de la temporada. Así que espero que dejen su me gusta, dejen su comentario y apoyen esta serie de videos que claramente vienen de la mano a lo que es el cierre de la temporada. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.